de la mañana con treinta y un minutos, continuamos aquí en Aristegui en vivo, en aproximadamente veintinueve minutos, se va a reanudar la sesión del Consejo General del INE, en la que se discutirán los dictámenes de la unidad técnica de fiscalización sobre el financiamiento de las campañas en Coahuila, Veracruz, Estado de México, y Nayarit, el viernes, le comentábamos también desde muy temprano al inicio de este espacio, luego de que esta unidad entregó en groses con información adicional y propuestas de modificación a los dictámenes, los consejeros electorales y también la mayor parte de los representantes de los partidos decidieron posponer la discusión para el día de hoy. ¿Qué se va a discutir hoy? Pues la posibilidad de que en Coahuila especialmente y también en Veracruz se hayan rebasado los topes de campaña, lo cual de acuerdo con el código electoral vigente, podrían significar la anulación de los comicios en estas dos entidades, si se rebasa el 5%, el equivalente al 5% del financiamiento total. El sábado, luego de reunirse con consejeros del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que el receso decretado durante el fin de semana salió por consenso incluidos los representantes de los partidos, aseguró que lo que proponen, lo que proponen los engroses, no modifican sustancialmente los dictámenes de la unidad técnica de fiscalización que se van a someter en 27 minutos a consideración del consejo general en este lunes. Esto es parte de lo dicho por Córdoba Vianelo. Al llegar al tema de los dictámenes se presentaron varios engroses que en los cuatro estados que se iban a conocer sumaban más de mil páginas y se consensó con todas las fuerzas políticas y los consejeros abrir un espacio para poder analizar con detalle que contenían estos engroses. El receso, a pesar de que es una atribución del presidente decretarlo, fue consensuado con todas las fuerzas políticas y todos accedieron a abrir este espacio de tiempo para poder analizar estos engroses. ¿Qué contienen estos engroses? Esta mañana ha habido una reunión con los partidos políticos de parte del titular de la unidad, nos reunimos él y yo también, nos vamos a reunir también con los consejeros para analizar qué contienen estos engroses. Esencialmente los engroses tienen o responden a tres elementos. El primero son erratas, se trata de documentos muy voluminosos que pueden tener algún tipo de errata en los cálculos o bien en algún tipo de valoración. Eso suele ocurrir normalmente viendo el trabajo, digamos, de fiscalización y se hace precisamente para que no haya errores. Segundo, se contienen modificaciones a los, propuestas de modificaciones a los dictámenes derivadas de mandatos de los propios miembros de la propia comisión de fiscalización. Los consejeros miembros de la comisión en algunos casos determinaron hacer algún ajuste a los criterios con los que se elaboraron los dictámenes para proponérselos al consejo general. Los engroses también contienen aclaraciones que a lo largo de esta semana algunos partidos políticos fueron haciendo. Pongo un ejemplo, el dictamen, por ejemplo, podía contener en algún caso la sanción o la determinación de un espectacular, estoy poniendo un ejemplo, que no se había reportado y los partidos en estos días al conocer los dictámenes dijeron, oye, este corresponde con tal otra póliza, por lo tanto sí está reportado. Cuando esto ha procedido, la unidad, no hay un ánimo sancionatorio ni persecutorio, justamente ha procedido a avisarle al consejo que hay alguna modificación, alguna corrección que se tiene que hacer. Eso en términos generales es lo que contienen los engroses. Los cambios que con los engroses se están planteando a los dictámenes son marginales, son menores y en todo caso no son ningún albazo, sino son elementos para la discusión de cara al reinicio de la sesión el lunes. Crisis, si hubiera habido una imposición unilateral, por ejemplo, de un receso, y lo que hubo fue un receso construido a partir de un consenso unánime de todas las fuerzas políticas y de todos los consejeros. Digamos, el receso obedece a tres elementos fundamentales. Certeza, que es un principio constitucional, el consejo no puede discutir y mucho menos decidir si no hay plena conciencia, pleno conocimiento de los documentos que están detrás de una decisión. Dos, transparencia, la decisión de hacer el receso se tomó en la mesa del consejo, se tomó de cara a la opinión pública, se generó y tercero, consenso. Estamos ahora explicando qué está pasando en estos días. En términos generales, la fiscalización que hemos venido construyendo en los últimos tres años, es la fiscalización con la que iremos al proceso electoral de 2018. Pero antes de que arranque el proceso electoral, se abre todavía una última ventana de oportunidad, precisamente para afinar criterios, para definir si hay alguna modificación al reglamento, que estoy convencido, ese es mi punto de vista, tendrá que ser marginal. A nadie le conviene estar cambiando las reglas del juego, en la víspera de que el juego arranque. Pero siempre es pertinente perfeccionar esas reglas para que el juego se lleve a cabo de la mejor manera posible y sobre todo con la mayor, el mayor grado de certeza de cuáles son las obligaciones, cuáles son las prohibiciones, cuáles son los procedimientos, en suma, con los que el juego se va a llevar a cabo. Ahí está lo que dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre este receso que se decretó en la sesión del Consejo General del pasado viernes. Y bueno, también el INE, además del mensaje que expuso el consejero Lorenzo Córdoba, emitió un comunicado en el que se dice, como parte de las actividades realizadas a lo largo del fin de semana por el Instituto Nacional Electoral y de cara a la reanudación de la sesión, el titular de la unidad técnica de fiscalización, Eduardo Gursa, circuló las propuestas de modificaciones puntuales hechas a los dictámenes aprobados por la Comisión de Fiscalización el pasado 6 de julio. Dichas modificaciones tendrían impactos menores en los proyectos de dictamen que serán discutidos y puestos a votación en la sesión del Consejo General que se reanuda este lunes 17 de julio a las 10 de la mañana. Tal y como se acordó previamente con los partidos políticos, el titular de la unidad se reunió con sus representantes para escuchar sus planteamientos y explicar puntualmente el procedimiento que realizaría la unidad para impactar los engroses ya mencionados. Las 11 consejeras y consejeros electorales se reunieron este domingo con el titular de la unidad técnica de fiscalización para analizar dicha información. Al término del encuentro, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que el receso acordado el viernes ha servido para dar certeza y transparencia a todo el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos partidistas y subrayó la importancia de que el mismo se haya adoptado por consenso de todos los integrantes del Consejo General. ¿Qué podemos esperar de la sesión de este lunes que iniciará en aproximadamente 20 minutos? Se encuentra ya en la línea telefónica la consejera electoral Pamela San Martín, a quien agradecemos mucho su confianza en este espacio. Consejera, San Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Isaías. Saludos a su auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Si quiere podemos ir puntualizando algunos de los hechos que ocurrieron durante las últimas horas allá en el Consejo General del INE. ¿Por qué el receso? ¿Por qué se decretó este receso? ¿Y en qué constituyen estos engroses que les entregó la unidad técnica de fiscalización? Bueno, Isaías, muchas gracias por permitirme aclarar esto. ¿Por qué decretamos el receso el día viernes? Porque previo a iniciar la discusión sobre los dictámenes de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, recibimos sobre la mesa un conjunto de engroses, cerratas de la unidad técnica de fiscalización y consideramos que la lo que podía generar mayor certeza, mayor transparencia, es que todos antes de empezar una discusión pudiésemos conocer exactamente qué es lo que se nos estaba planteando, en qué consistían estos estas modificaciones. Son ajustes que nos presentó la unidad, no son ajustes significativos, pero derivan tanto de cuestiones que no fueron impactadas, que fueron aprobadas en la comisión de fiscalización, como mandatos de la propia comisión, y era indispensable que todos tuviéramos mucha claridad sobre qué es lo que íbamos a votar, precisamente porque lo que se está determinando es el adecuado manejo del origen y destino de los recursos de los partidos políticos en las elecciones que se celebraron el 4 de junio pasado. Así es. Consejera, sin embargo, durante la sesión del pasado viernes, de las cuales usted, por supuesto, fue parte, hubo voces como la de Horacio Duarte, que es representante de Morena ante el Consejo General y de Francisco Garate, representante del PAN, que si usted me permite, podemos escuchar para que usted nos comente qué fue lo que opinaron ellos y cuál la postura de usted sobre estas dos afirmaciones. Nuestra preocupación de que supuestamente la fiscalización lleva muchas semanas, muchos días, muchas sesiones y de un par de horas para acá se cambian criterios. Y lo digo de manera crítica, nos parece que sí genera mucha incertidumbre. Quiero dejar perfectamente clara la postura de Acción Nacional, en el sentido de que me parece que es injustificable que se decrete este receso. Nos hicieron circular con toda oportunidad dictámenes que se supone que ya la propia Comisión de Fiscalización había revisado. Consejera San Martín, pues allí escuchamos y los adjetivos son preocupación, incertidumbre y que este receso era injustificable. ¿Qué dice usted? Efectivamente, lo que se va a discutir el día de hoy son los dictámenes que se circularon por parte de la Comisión de Fiscalización, con los criterios que se adoptaron por parte de la Comisión de Fiscalización. Lo que se propone como un engrose, insisto, fueron erratas o ajustes que derivan de esos criterios, pero precisamente para poder conocer el alcance de las modificaciones que nos estaba proponiendo la unidad para valoración del Consejo General, es por lo que consideramos que era necesario decretar un receso para que no nos sorprendiéramos y no resultara que estuviésemos votando alguna modificación sin advertir que algo se estaba cambiando. Ya tras el fin de semana poder revisar con mucho cuidado y con detenimiento las propuestas de la unidad, lo que se advierte son estos ajustes que fueron mandatados por la propia comisión o que fueron advertidos derivado de el análisis que se ha estado realizando, pero todos tenemos la oportunidad de conocer exactamente qué es lo que estamos discutiendo el día de hoy y lo que se discute como base son los dictámenes que turnó la Comisión de Fiscalización. Estas erratas y ajustes que incluyen los engroses modificaron en algún sentido de manera importante los dictámenes de la Comisión de Fiscalización? No hay modificaciones significativas, pero lo que debemos recordar es que el día de hoy se discutirán los temas en el Consejo General y es el Consejo General en pleno quien tomará las determinaciones respecto de si hay alguna modificación o no hay alguna modificación y en qué sentido. Los dictámenes reiteran lo que ya se dio a conocer desde la semana pasada, es decir, que hubo un rebase en los topes de campaña tanto de la alianza del PRI como la que encabezó el PAN en el Estado de Coahuila? En los lo que discutiremos el día de hoy está en esos mismos términos. Así es, entonces sí se se ratifica que hubo rebase en los topes de campaña por ambas coaliciones. En los dictámenes que el día de hoy conocerá el Consejo General, hoy exactamente el Consejo General discutirá cada uno de los criterios que aprobó la Comisión de Fiscalización, cada uno de los argumentos que se establezcan por parte de los propios partidos políticos para, en definitiva, aprobar ya los dictámenes en los términos que serán los definitivos. Hoy el Consejo General será el que votará en definitiva como quedan las distintas conclusiones de la fiscalización. ¿El rebase fue en un porcentaje suficiente como para considerar la anulación de la elección del Estado de Coahuila? La determinación sobre si una elección se anula o no se anula derivado de rebase de topes no le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Esa es una valoración que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que se establece en los dictámenes que fueron circulados y será lo que será discutido el día de hoy, es precisamente un rebase que sí supera el cinco por ciento del top establecido. Es decir, que si se aprueban los dictámenes tal y como están hasta estos momentos, se confirma un rebase del cinco por ciento con con este dictamen y de acuerdo con la ley electoral, el INE determinaría que si hay condiciones para anular la elección de Coahuila. Lo que el INE determinaría es que hay un rebase en los términos que hoy se aprueben y ya la valoración sobre si eso conlleva una anulación o no le corresponde al tribunal. Ahora, consejera, esto es por el tema de Coahuila. ¿Ocurre lo mismo para el caso de Veracruz? ¿Algunos ayuntamientos también serían, se verían en la misma situación? Sí, de los dictámenes que fueron circulados se advierten algunos rebases de topes maturas, sino algunos rebases para otros cargos como son las los ayuntamientos, y lo que se tiene que advertir en cada uno de los casos es si estamos ante el candidato ganador, es el que estaría rebasando los topes, porque pueden haber rebase de topes por candidatos que no son el candidato ganador. Así es. ¿De cuántos ayuntamientos, cuántos ayuntamientos de Veracruz estarán en esta misma circunstancia? Los, en los dictámenes está establecido, en este caso, hay dentro de los ajustes que se están presentando, si hay modificaciones, por la evaluación de algunos de los gastos no reportados, la, el número definitivo de rebases que tendremos en las distintas elecciones derivarán de lo que hoy apruebe el Consejo General. Consejera Pamela San Martín, también durante la sesión que fue bastante extensa y un, y con una discusión álgida el pasado viernes, se determinó aplicar una multa por novecientos dieciocho mil pesos a la coalición del PRI en Coahuila por la entrega de las tarjetas rosas, pero no en el Estado de México por una situación similar. ¿Nos puede usted explicar y explicar a nuestro público por qué un criterio se utiliza para Coahuila para sancionar al PRI y no en el Estado de México? Es un, es un, un punto que es importante, qué bueno que lo mencionas y seías. ¿Qué fue lo que se analizó en primer lugar en el Estado de Coahuila en torno a la entrega de estas tarjetas? Las tarjetas como tal, el gasto que implicaron fue un gasto que fue reportado, tanto en el caso de Coahuila como en el caso del Estado de México, por lo que no se estaba analizando si había una irregularidad por ausencia de reporte de gasto, sino lo que llamamos si los gastos tenían un objeto partidista, es decir, si los gastos se estaban destinando a cuestiones que los partidos pueden repartir durante las campañas electorales. En el caso de Coahuila, una mayoría de siete colegas determinamos, yo formé parte de esa mayoría, que la entrega de estas tarjetas que ofertan beneficios a futuro, no son un gasto lícito por parte de los partidos políticos, por lo que debía ser sancionado, cuál era la dinámica de la entrega de estas tarjetas en el Estado de Coahuila, al momento de entregar las tarjetas, quien las estaba entregando y llenaba un formato en el que se anotaban un conjunto de datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos que recibían las tarjetas, para que posteriormente, si se implementaba el programa, pudiese considerarles serles como posibles beneficiarias del mismo. En este sentido, siete de nosotros consideramos que sí debía sancionarse como un gasto sin objeto partidista. Cuando entramos a la discusión del Estado de México, hubo una valoración distinta por parte de algunos compañeros. En mi caso, me parece que la conducta es la misma, si bien hay una ligera diferencia. ¿A qué me refiero con una ligera diferencia? En el caso del Estado de México, la entrega de las tarjetas no llevaba aparejado un formulario que un tercero llenara con los datos personales, sino que se entregaban con un tríptico, digamos, con un volante, que tenía un talón desprendible, donde el propio ciudadano notaba también datos personales para al momento recibir esa tarjeta. Me parece a mí que la conducta era la misma y debía de haber tenido la misma consecuencia, pero no fue la decisión mayoritaria de todos mis colegas. Desde su punto de vista, entonces, consejera Pamela San Martín, también debió sancionarse la entrega de estas tarjetas para el PRI en el Estado de México. Efectivamente, yo voté a favor de que se sancionara tanto en el Estado de Coahuila a la coalición como a la coalición en el Estado de México, porque me parece que la conducta en el fondo es la misma. Esto hubiese variado, independientemente que son multas que se estarían aplicando a los partidos políticos, pero, por ejemplo, ¿esto hubiera validado el resultado en el Estado de México? ¿Usted considera que la entrega de estas tarjetas eran elementos suficientes también para poner en la mesa de debate la situación del eventual triunfo de Alfredo del Mazo? Estas tarjetas tenemos que considerar que no se estaba discutiendo si podían impactar en un posible rebase de topes, sino en una sanción por una conducta ilícita. En los dictámenes se verifica tanto los gastos que fueron reportados como los que no fueron reportados y posibles infracciones que implican una sanción. En este caso estábamos ante una posible sanción por la entrega de estas de estas tarjetas y bueno, yo insisto, a mí me parece que se debió haber sancionado en los dos en los dos casos, pero no alcanzó una votación mayoritaria en el caso del Estado de México. Finalmente, consejera Pamela San Martín, ¿qué esperar? ¿Usted cómo prevé la discusión del día de hoy? ¿Va a ser álgida? ¿Va a ser extensa? ¿Cómo prevé usted? Y también le pediría que en una en una cuestión autocrítica, usted no se evaluara cómo ha sido hasta ahora el comportamiento del INE. Muchos han dicho que hay demasiadas dudas y que pues la autoridad electoral, el árbitro electoral, eventualmente rumbo a la sucesión presidencial de dos mil dieciocho, no está garantizando que estos comicios puedan realizarse de manera libre, de manera transparente y de manera certera. Bueno, me parece que la sesión del día de hoy, sin duda, será una sesión que se avecina extensa, que se avecina álgida, y que lo que me parece que será muy relevante serán los argumentos que pongamos todas y todos sobre la mesa respecto de las sanciones por las razones por las que votar en un determinado sentido o en otro, respecto de cada uno de los puntos que se pongan a discusión. Y me parece que eso es lo que permitirá un análisis, una valoración integral respecto de lo que ha sido este proceso de fiscalización, cuando podamos tener un resultado claro que sea, digamos, con mucha transparencia hacia la ciudadanía, el porqué de las decisiones que se estarán tomando el día de hoy. Usted garantiza que los comicios del dos mil dieciocho están bien resguardados por el árbitro electoral. Tenemos que cumplir, el árbitro electoral tiene que cumplir con cada una de las atribuciones que están establecidas en la constitución y en la ley, precisamente para poder garantizar eso. Eso es un mandato que tenemos, es una obligación que tenemos como servidores y servidoras públicas y que tenemos que cumplir con ese, con ese, esa encomienda que tenemos constitucional. Así es. Señora consejera Pamela San Martín, le agradezco mucho su confianza y su tiempo en este espacio. Muchas gracias a ellas y saludos a tu auditorio nuevamente. Muchas gracias. En unos minutos más, en siete minutos iniciará esta sesión, se reanudará la sesión extraordinaria que se pospuso, que se canceló de manera temporal el pasado viernes y que se dijo que se va a realizar el día de hoy. Usted podrá seguirla en vivo a través de nuestra página Aristegui Noticias punto com. Por lo pronto ya escuchó usted los argumentos de la consejera Pamela San Martín, quien de acuerdo con su punto de vista, al igual que se sancionó al PRI en Coahuila en el estado, en Coahuila por la entrega de estas llamadas tarjetas rosas, ella votó a favor de que se aplicara la misma sanción en el estado de México contra la candidatura de Alfredo del Mazo por la entrega de estas tarjetas y también pues nos dice que efectivamente de acuerdo con lo que viene, lo que se va a someter a ya consideración del consejo general, que son los dictámenes que elaboró la comisión de fiscalización, se confirma que hay un rebase en los topes de campaña superior al cinco por ciento en el estado de Coahuila y por ende este rebase implicaría la anulación del estado de Coahuila, aunque finalmente los partidos y las coaliciones pueden impugnar esta decisión ante el tribunal electoral primero en el estado de Coahuila, posteriormente en el tribunal electoral del poder judicial de la federación, la decisión tiene que tomarse rápidamente a más tardar en la primera quincena del mes de agosto antes de que asuma la gubernatura quien ha sido electo, es decir, tienen que resolverse estas impugnaciones en caso de que el tribunal federal decidiera que efectivamente confirmara este rebase en los topes de campaña y la anulación de los comicios, entonces el congreso del estado tendría que designar a un gobernador interino en tanto se realizan estos comicios extraordinarios y bueno también ahí está el debate, si podrán o no participar los hoy candidatos, tanto Miguel Riquerme por el parte del PRI como Guillermo Anaya por la coalición del PAN, a quienes están señalando ambos por el rebase en los topes de campaña, se dice que la ley establece que ellos dos no podrían participar nuevamente como candidatos, así que pues está el asunto muy intenso, vamos a ver qué sucede en la sesión que iniciará en cinco minutos, ya nos dijo la consejera, va a ser extensa y va a ser álgida, sígala de cerca a través de nuestra página aristeguenoticias.com antes de hacer una pausa nuestra redacción